¿Quién es él? Te preguntes por qué Siempre va a implicar De la cabeza a los pies No sé Pero hay que de dos por tres Se le ve Un diferente Rolex Grandes carros Mujeres bellas Seis faros Alumbrándolo Diamantes caros Y con descaro Valuciéndolo Sin ningún temor Por su teléfono Pide su encargo Tras un mal traigo Y sentimientos amargos Rodeado de mucha tensión Un paso, un falso Yo en prisión No querrás volverte a ver Siendo un misera Fiel en la calle otra vez Perder lo que has ganado En un momento dado Todo lo que tienes Desvenece de tu lado Su alrededor es tenso Viviendo un mundo perverso Tres consecuencias Más dinero Más problemas Corrupción y delincuencia Su alrededor es tenso Su alrededor es falso Como las risas que ha comprado Una vida, un disparo Todo tiene su precio Y sin embargo Él es necio Solo es un negocio serio Por fuera todo se ve bien Cadenas, anillos, zapatos de piel Trajes hermaní Color a miel Y a su mujer Nunca le es fiel Hay dinero Siempre en su bolsillo Club noche Derrocha en el casino Apuestas, colegas y rameras Bebiendo champán Toda la noche entera Acompañado De su puro cubano Copa en mano Y bien armado Sigue su camino Descargado Echa su suerte Con unos simples lados Su alrededor es tenso Viviendo un mundo perverso Tres consecuencias Más dinero Más problemas Corrupción y delincuencia Su alrededor es tenso Viviendo un mundo perverso Tres consecuencias Más dinero Más problemas Corrupción y delincuencia Sabes llevarlo Ya no cuentas gramos Ahora coges fajos Y pagas al contado Sabes llevarlo Nunca estás infiltrado En tu misma mierda Lo has jugado Muchos poco han durado En su misma trampa Se han jugado Pobres imbéciles Se asustaron Cuantas vidas En sus propias manos Hay dinero Siempre en su bolsillo Club noche Derroche en el casino Apuestas Colegas y remeras Bebiendo champán Toda la noche entera Esa es su vida Y lo será siempre Nadie lo detiene No Detrás de su espalda Hay demasiada gente Escoltando su negocio Tiene unos cuantos Maderos comprado Ya Sus putas Su dinero Sus matones Sí, pero te digo una cosa Su alrededor extenso Viviendo un mundo perverso Tres consecuencias Más dinero Más problemas Corrupción y delincuencia Su alrededor extenso Viviendo un mundo perverso Tres consecuencias Delincuencias Más dinero Más problemas Corrupción y delincuencia Más dinero 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 Gracias por ver el video.